Tu le pagaste tan mal a mi vida Aunque eras para mi la mas bella Pero mira como son las cosas Hoy con otro te vas y me dejas Se que eres muy bella y con dinero Pero por dentro tu eres muy mala Porque ya me cambiaste por otro De mi amor no quieres saber nada Ahora vete, vete, vete lejos de mi vida Y que mi Dios te bendiga Que seas feliz con ese otro